Quiero saber si sientes el mismo deseo Ahorremos lo de conocernos No lo dejemos pa' luego Aligeremos el proceso Tú me traes mal pa' que negarlo Tu sensualidad ya me convenzo Si el momento quieres recordarlo Ay, no me pongas pero no, 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 no Evitar tu labio quiero un beso Pero que sea despacio Aligeremos el proceso Dime si te muerto el cuello Queremos siempre tenernos Solo tu cuerpo Cúramelo, me darás todo Cómo lo haré, será tu modo Cómo lo haré, será tu modo Cómo lo haré, será tu modo